hola hola qué tal bienvenidos una vez más a este espacio gracias a viva televisión el canal que nos alberga en el número 20 en cable yurimagos también estamos en vivo y en directo en las redes sociales específicamente en facebook y en youtube posterior a la emisión queda plasmado en la página para el día de hoy vamos a recibir la visita de un amigo muy conocido a nivel interregional y también internacional aquí en yurimaguas muy pocos le conocen porque en el campo que se desempeña es aquí en nuestra ciudad en nuestra provincia es un campo virgen por decirlo de ese modo ojalá y los proyectos que algunos otros amigos con los que hablábamos en los últimos días se concreten en el ámbito turístico justo de que yurimaguas necesita grandemente crecer o impulsar este eje es un bastión grandemente hablando muy virgen y muy poco explorado algo hincapié una vez más en este programa el turismo nos compete a todos y decía un amigo para promover el turismo es necesario generar acción cultural primero está la acción cultural y posterior a ello es la promoción del turismo quizá uno de los secretos no lo creo es parte de la teoría y la experiencia de muchos personajes y muchas personas que se dedican a este campo tal vez esto sea de interés para aquellos amigos que se dediquen a este campo y en otras autoridades que tanto pregonan sobre el turismo y muy pocos se ven dice el famoso dicho mucho ruido pocas muestras yo les agradezco a ustedes que me brinden este espacio de su tiempo en los hogares o en el espacio en el que estén en estos momentos siguiendo el programa sean bienvenidos una vez más esto es peter piña presenta un poco más esto es peter piña presenta y 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 PITER PIÑA PRESENTA Estamos saliendo en el canal 20 de Cable Yurimaguas Y también en otras redes sociales Encuéntranos en Facebook como Peter Piña Presenta O también como Viva Televisión De igual modo en la plataforma de YouTube El día de hoy quiero agradecer grandemente a Color Centro Una tienda especializada en productos y servicios En temas de colores, de pinturas Colores personalizados Herramientas y complementos para pintar Asesoría experta en pintar Asesoría exclusiva, podría decir yo Fuimos parte de la cartera de clientes Que tiene este emprendimiento Ellos están ubicados en Francisco Bardales Tercera Cuadra Ahí está la señora Marta junto a Emilio Una excelente atención de sus partes estos últimos días Y agradecemos por formar parte de la lista de patrocinadores De Peter Piña Presenta Desde hoy en adelante forman parte de la familia De este espacio y de esta productora Por supuesto que sí, agradeciendo Tenemos herramientas y materiales Para el desarrollo de su proyecto en pintura Diversos catálogos, diversos productos En lo que a pintura concierne Marcas muy reconocidas a nivel nacional Internacional Y por supuesto, siempre con el servicio Y la atención exclusiva Ellos están ubicados en Francisco Bardales Exactamente en el número 309 La atención cordial y directa De lunes a sábados De 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde De 2 y 30 de la tarde a 7 de la noche Y domingos desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde Yo les invito personalmente a visitar este espacio Y vas a quedar muy contento con la atención que recibes El servicio que te brindan La asesoría que recibes al respecto Y por supuesto, totalmente gratis Al menos la atención que nos brindaron El asesoramiento que nos brindaron Fue totalmente gratis Y creo que es parte de su valor agregado Que le ponen en este emprendimiento Ya estaremos con ellos también Realizando una entrevista Y explicando los productos más a profundidad De los que nos ofrecen Y de todos los productos que hay en este establecimiento Muy diferente a aquellos que alguna vez he visitado Hay productos varios Aquí en Yurimaguas Casas varias que ofrecen productos de pintura Pero créanme que ninguno Como el de Color Center Muy agradecido Y muy contento con la atención que recibí Una pausa comercial Mientras nuestro invitado Se acomoda por aquí Regresamos Esta secuencia llegó Gracias a ¡Suscríbete! 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 Bien, estamos de vuelta Aquí en el canal 20 de Cable Yurimaguas Gracias a Viva Televisión También estamos en las redes Como ya lo saben Estamos como Peter Piña presenta También nos puedes encontrar en YouTube Como anunciaba antes de la pausa comercial Ya está con nosotros Un amigo muy conocido A nivel internacional Podemos decir Tal vez por nosotros no, quizá Pero la labor que él desempeña Le ha abierto un enorme campo a nivel internacional Vamos a decir Tal vez tiene él más amigos fuera Que aquí en el Perú Con nosotros se encuentra Juan Carlos Manibari Carlos, bienvenido al programa El público nos acompaña Hola, estimado Peter Un enorme gusto poder compartir contigo A través de tu canal televisivo Viva Televisión Y específicamente un saludo grande También para los que escuchan Y miran este programa Un programa importante La difusión de los diferentes rubros De jóvenes emprendedores Perseverantes En lo que se llama el tema empresarial Un honor, una alegría Poder compartir Yurimagos mi primera vez No estando frente al canal Y hablar sobre temas importantes Que son parte del desarrollo De todas maneras Yo también estoy contento Y agradecido por el espacio Que nos brindas en tu día a día Sabemos que estás Mucho trajín últimamente Ya vamos a hablar de eso Pero quiero informar O hacer de conocimiento del público ¿A qué amerita tu presencia aquí? ¿Y por qué quizá? Entonces, tu profesión En este caso es guía oficial de turismo ¿Es cierto esto? ¿Cuántos años desempeñando esa labor? Bueno, venimos a desempeñar Casi 18 años Hemos empezado en Iquitos En convenio con AESI La cooperación española Y también alianza francesa Y los intercambios culturales También con CASA La universidad de Estados Unidos Tal vez que nos ha permitido También abrir una puerta En el tema ¿No? Del idioma extranjero Que nos hace más visible Y contundente En poder ser uno de los Profesionales más Este Más reconocidos ¿No? En el tema de los extranjeros De todas maneras Puesto de que Nosotros coincidimos En este mundo Gracias a tu labor Y quizá A cierto Involucramiento Y hoy en día Más comprometido También en este En este aspecto Y ya venimos Como tres o cuatro Emisiones anteriores Tocando o abarcando El tema Que nos convoca El turismo Puesto de que Considero yo Al menos Que es importante Para Que vemos La generación De nuevos Puestos laborales La generación De nuevas economías Y la oportunidad Para muchos jóvenes Así como tú Como nosotros Que han estudiado En su momento Guía oficial de turismo Una carrera muy bonita Dicho sea de paso Que aquí en Yurimaguas Ya desapareció Esa carrera Porque hay poca demanda Tú tuviste Una oportunidad Bien grande Quizás Al comenzar En Iquitos Que es una ciudad Turística Cuéntanos un poquito Sobre eso Sí, Peter Mira, Iquitos Es una tremenda Compensation En el turismo Casi el 70% Turismo extranjero Y eso Te permite Estar en un escenario Más Fluido En el tema Del inglés Y también ¿Por qué no No hablar También de San Martín Que es La segunda región Hermana Que me ha dado La oportunidad Gracias a Puerto Palmera Señor Carlos González Vengo de esa escuela También Porque estaba Más de 7 años En su escuela De aprendizaje En su hotel En todas Sus cadenas Hoteleras Que tienen El corredor turístico Noramazon Y eso Nos ha permitido También A ser Reconocidos Fuera de la región San Martín Llegando aproximadamente En el 2010 2011 Mi primera llegada A esta región Y gracias a ellos Se ha construido Lo que ahora está hecho En esta región De todas maneras Iquitos Y San Martín Siempre mencionamos Cuando nosotros Hablamos del turismo Aquí en Yurimaguas Siempre Lo más cercano Que podemos mencionar Es Tarapoto San Martín Que sin tener mucho Ha hecho bastante Del turismo Yurimaguas Y no solamente yo Muchos Con los que nos dedicamos A este mundo Los que estamos Involucrados Decimos esto Yurimaguas Es una joya Por pulir Que nadie lo está haciendo Y que quizá Algunos de nosotros Nos toca hacerlo ¿Concuerdas tú Con este pensamiento? No Peter Mira Nosotros ya Lo estamos haciendo Porque yo me acuerdo Venir con el señor Carlos en el 2012 Si no me acuerdo Con Discovery Channel Mi primera visita Para explorar Yurimaguas Hemos hecho el viaje En casi todos Los puertos De Yurimaguas Y nos fuimos Al lado culpar Y un destino Muy importante Para nosotros Porque coincide Con el tema De Amazonía Alta Y justamente La Amazonía Llana Es un recorrido Perfecto De turismo Porque tiene Diferentes ecosistemas Y es un aliado Perfecto Para construir Un turismo Diverso En el corredor Turístico Noramazonico Siempre haciendo Recordar Que Yurimaguas Como Loreto Está dentro Del corredor Turístico Noramazonico Todo está hecho Simplemente Falta El tema De los servicios La infraestructura Porque los elementos Básicos del turismo Es servicios ¿No? Accesibilidad Y lo que son recursos Tenemos accesibilidad De recursos Pero los servicios Falta mejorar ¿No? Quizás Los aliados Principales Acá son las entidades Estatales Que deben prestar El servicio ¿No? Y seguramente La prioridad Para integrar Más pueblos Para desarrollar Mejor el turismo Yurimaguas Nos comentas Que está dentro Del corredor Turístico Muchos Que están involucrados Directamente En este rubro Me refiero A nuestras autoridades Tienen un desconocimiento Abismal Quizás porque son nuevos En el puesto No están comprometidos Realmente Con nuestra ciudad Con nuestra provincia ¿Qué podrías pensar Al respecto? Yo el año pasado Estaba en su centro De operaciones Del hotel Río Guayaga Un saludo Al emprendedor Amigo mío Ríder Navarro Que preocupado Siempre por el turismo Día a día Viene liderando Una de las empresas Más emblemáticas En la llanura Amazónica Yurimaguas Hemos hecho Los esfuerzos Necesarios Para desarrollar Un funtree El año pasado ¿No? Si no me equivoco Fue en septiembre Y hemos traído 20 agencias De viajes Que forman parte De Apadir Bajo la dirección Del señor Gustavo Pastor Y hemos discutido Temas En el cual Hemos invitado Autoridades Pero no han querido Participar ¿No? Este Porque venimos Nosotros Con una propuesta Grande De formar Una alianza Con ellos También Y como principal Destino Ahí teníamos Lado Culpar ¿No? Este Hemos puesto Lado Culpar Ahí Este Para hacer presencia Como parte Del turismo Alternativo En el circuito También De la región San Martín ¿No? Y este Pero se ha visto La poca presencia De autoridad ¿No? Pero nosotros Hemos sido capaces De poder decir Que si podemos Desarrollar El turismo ¿No? Porque acá Están los recursos No tenemos Más opciones ¿Por qué crees Que hay este Desentendimiento De nuestras autoridades? Seguramente Este La capacidad De diálogo Es una de las debilidades En el En el espacio Político Se puede decir No hay propuestas Para O alternativas En el turismo En la política De cada autoridad Y los diálogos No han permitido Que esto camine ¿No? Este Para ponerse De acuerdo Y seguramente Para poner como prioridad Esta actividad Que el turismo Es un clima Económico Crea climas Económicos ¿No? Para todo En todo el país Y el mundo ¿No? Te da mejores oportunidades Es descentralista Organiza ¿No? Entonces Hay tantas cosas Que se puede considerar En esto ¿No? Si Pensamos Que es un bien común No está así Así funciona El turismo Es un sistema Económico Que te permite Crecer El turismo Está enlazado A todos los campos Económicos Restaurante Transporte Alimento Bueno en este caso Hospedaje Entonces Muchos campos Y suelo decir yo Que El turismo Nos debe de competir A todos Porque Una ciudad sin turismo Quiere decir Que es una ciudad Sin cultura Tengo entendido De que para promover El turismo Necesariamente Tiene que haber habido Tiene que existir Acción cultural Porque la cultura Es parte del turismo O quiere decir Es la madre Del turismo Porque no puedes Promover algo Si es que no conoces O si no tienes Estoy en lo correcto Tal vez O discrepas de esto No si Este Se nota Este En Yurimagos También el tema La diversidad cultural Este Ya que Entiendo mucho Sobre el tema De nosotros Trabajamos mucho En el tema De investigación Para poder estar Al frente Del turismo Porque recuerda Tenemos Este Profesionales De diferentes Extractos sociales En esta carrera Este Déjame hacerle entender Que Yurimagua Está rodeado De muchas culturas ¿No? Claro Y podemos entender Aquí Que las culturas Se dice Antropológicamente Que son Este El valor Intelectual Incalculable Del mundo ¿No? Y muchos extranjeros Deberían venir A Yurimagos Por el tema De la cultura Albergue Yurimagos O Altamazonas Una diversidad De culturas ¿No? Que ahí se centra Su Su gran patrimonio Sociocultural Muy aparte Del patrimonio Natural que tiene Definitivamente No Muchas veces Nosotros buscamos Lugares Específicos Infraestructura Tal vez Para dedicarse Al turismo Pero no necesariamente Es eso No necesariamente Tiene que ser Materia Nuestra historia Es parte De nuestra cultura Y nuestra historia Mismo puede ser vendida Como turismo Hablando del tema Del turismo Vivencial Que forma parte De El turismo Es un mundo Por Por explorar Que Para nosotros Al menos En Yurimaguas Es un campo Virgen Que muy pocos Lo estamos Desempeñando O nos estamos Preocupando Por ello Yo saludo En esta oportunidad Aquí mencionabas A River Navarro Quien es un visionario Que desde hace mucho Viene batallando Quizás He conocido Varios profesionales En la materia Dedicarse A su operador Turístico Pero bueno El día de hoy Creo que Viene pasando Por momentos Críticos Porque El operador Turístico Está un poco Oculto O bajo De perfil Por eso Carlos Permíteme Brevemente Ir Una pausa Comercial Y regresamos Con más Aquí En Peter Piña Presenta Esta secuencia Llegó Gracias a Llegó U double Lle 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 Qué good Quiero agradecer grandemente a Color Centro, especialistas en todo lo que concierne a materiales, insumos para pintura. Si estás pensando en remodelar, en el aspecto de pintura, de tu oficina, de tu casa, de cualquier lugar en el que estés pensando, Color Centro la mejor opción para elegir el mejor producto. Asesoramiento incluido, quizá lo que en otros lugares no puede encontrar. Visitenlos en Francisco Bardales 309, ahí gustosamente la señora Marta y Manuel los atenderá muy amablemente. Estamos de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 1 de la tarde, de 2 y 30 a 7 de la noche y domingos de 9 a 1 de la tarde. Color Centro, tu mejor opción en materiales de pintura. Juan, estamos viendo en pantalla una imagen que nos habías compartido con antelación. Coméntanos un poquito, ¿quiénes podemos ver en pantalla? ¿Con quiénes estás ahí y dónde estás? Bueno, este, Peter, estimado Peter, ahí tenemos a los amigos de Noruega, que son de Slough Food, una cadena de revistas que han venido justamente a la parte nororiente, específicamente Chasuta, para hacer el tema de la investigación de la producción del cacao. ¿No? Producción del cacao. Sí, entonces, haciéndoles recordar que en la parte de San Martín, todo el circuito sur, en la ruta del cacao y en la parte norte, con la Fernando Berlón de Ferri, igual ambas partes, ahí tenemos la ruta del café. ¿Por qué? No, y ahí en Chasuta es muy conocido por el gringo extranjero y siempre participamos en eso nosotros. Ellos han ganado como tres premios a UAR aproximadamente, el último fue en las Cumbres de las Américas y en Chasuta es muy conocido a nivel internacional. ¿Son miembros de una revista? Sí, de una revista, ¿verdad? Slough Food. Slough Food. Se dedican al tema de, este, de alimentos, ¿no? Y tú estuviste ahí, prestando tus servicios de guiado, me imagino. Claro, justamente ahí asumimos el rol de traductor, este, cumplimos dos roles en esa oportunidad, como traductor y como también guía, ¿no? Hacemos la interpretación en idioma extranjero, este, donde es uno de mis, de mis escenares más, más grandes. ¿Dominas específicamente el inglés? Bueno, creo con básico abro inglés, o sea, me he estado, este, 15 años, este, me he abierto muchas puertas también en inglés y, entonces, somos muy, este, muy reconocidos en este turismo. ¿Algún otro idioma que estás incursionando? Bueno, este, me gustaría aprender alemán, este, lo próximo, porque es uno de sus idiomas que me interesa también. Y también, de seguro, debe ser requerido. Sí, este, poco, pero es bueno para tener, este, también parte de tu biografía, de tus experiencias, porque es necesario conocer el tema internacional a través de tus idiomas. Claro que sí. Tenemos una siguiente imagen, a ver si nos comparte Rolando, gracias. ¿Qué podemos apreciar ahí? Eh, ahí tenemos la otra ruta, que igual es en la región San Martín. Estamos ahí con, con chicas de, de España, que han venido a conocer la tendencia hotelera. Y en ese entonces estaba surgiendo, este, SAUCE bastante, ¿no? Se ha mejorado mucha infraestructura. Eh, atrás tenemos, eh, atrás tenemos, eh, el fondo de la... Eso es SAUCE, ¿verdad? SAUCE, sí. ¿De qué años más o menos estamos hablando? Este, esta fotografía es de 2017, aproximadamente, eh, amigas que han venido interesados en el turismo, en conocer e investigar más de, 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 como te digo, el sistema de infraestructura hotelera. Ya que SAUCE tiene los mejores hoteles de la región San Martín. Déjame decir, ahí están los mejores hoteles. De este tipo americanos, eh, ecologe, tipo resorts, eh, hoteles comunes. Entonces, casi todas las categorías de Atenes están en SAUCE. Y te tomo la palabra, puesto de que eres muy conocedor en este campo. Tenemos la siguiente imagen, si nos compartes. Ajá, ya un poco más adentrándonos a la selva, ¿dónde es que era esto? Eh, bueno, esto, este, también de USA y de Haití. Son fotógrafos, chicos, jóvenes, que amplían el tema de, de tomas de, 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 de aves, como también de paisajes naturales, ¿no? Ya que, para explicarte específicamente, la carretera de Yurimagos-Tarapoto es parte, también de, del, del, del Big Day, que se hace el avistamiento de aves. Porque todo es un circuito que nosotros recorremos en el tema de extranjeros. Y los extranjeros están muy interesados en tomar fotos como Conibri, este, que es muy común encontrar en toda la ruta. Para, antes de pasar, bueno, pasamos a la siguiente imagen y antes de comentar. Eh, comentábamos en la paso comercial también, tú eres freelance, me decías. ¿Qué quiere decir esto? No, este es, puede ser un día libre, que igual, este, está atento a todos los operadores, para apoyarles con el tema de su, de su, este, traslado. No, no hay exclusividad contigo, Guillermo, puedes brindar servicios a, a quien requiera. Sí, entonces, estoy libre para, para apoyar a las agencias de viajes. Guau, que interesante. Eh, que, a quienes apreciamos en la imagen, aparte de ti, claro. Bueno, ahí tenemos amigos de Rumania, que igual, este, exploradores también de, eh, vinieron a hacer el trabajo antropológico. Este, en el valle de Río Guayada, casi en la ruta de Chasuta también. Muy interesados en eso, porque, siempre te voy a recordar, amigo, que el circuito noramazónico no solo tiene paisajes espectaculares, sino también hay una, una investigación, mucho por hacer por el tema de su maravilla arqueológica, ¿no? Que está dentro del corredor turístico noramazónico. No, justamente, el punto principal es, es Chachapoya, ¿no? Y que corresponde toda esta ruta. Muy bien. A ver, continuamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Y eso ya está, conocemos. Estás por acá. Sí, en el hotel. En el hotel, Río Guayada. Sí, en el hotel. ¿Con quiénes estás ahí? Chicas suizas que venían a explorar, este, para acá en Samiria. Un destino muy importante en la selva norte también, este, vienen extranjeros más por acá en Samiria, en Loreto. Este, hay un circuito dado aquí en el corredor turístico noramazónico. Bien aterrizan en Tarapoto, van a Chachapoyas, o bien aterrizan en Jaén, van a Chachapoyas, vienen a Tarapoto, y vienen a Yurimagos para entrar para acá en Samiria, ¿no? Este, retomo la pregunta que has hecho antes del corte, cuando me hablabas de Yurimagos. Yurimagos ya es visitado por extranjeros, ¿no? Te voy a hacer recordar que a Yurimagos llegan más extranjeros que a Tarapoto. Si no, simplemente, no toman la ruta, este, del pernocte. A veces no pernoctan en Yurimagos porque vienen solamente para el mismo día y toman el barco o la embarcación. A eso yo voy a hacer, voy a enfatizar. A Yurimagos lo hemos tomado, o nuestros amigos turistas lo han tomado como un punto de descanso breve, como que tomo mi refresco, espero la lancha o el rápido y ya me estoy yendo. Claro. No estamos reteniendo a los turistas. ¿Nos falta promover eso, quizás? Sí, falta promover eso. O sea, todavía no se conoce en Yurimagos un circuito para recorrer. No se tiene, no se tiene así un mapa de reconocimiento turístico bien establecido para que se pueda promover desde esa perspectiva, ¿no? Como otras regiones tiene. O sea, nosotros tomamos como alternativa a Yurimagos. Llegas a Yurimagos y tomamos como alternativas este lado Kulpari o lado Sanango. Claro, no tenemos, digamos, algo fijo que ofertar. Claro. Pero si ya lo tuviéramos, o necesariamente tenemos que crearlo, porque no hay aquí en Yurimagos un punto fijo, más allá de Pumayaco tal vez, en nuestras playas, es necesario crear un circuito turístico. Sí, es muy necesario. Hay ahí un hincapié que hacían alguna vez a nuestras autoridades. ¿Has visto la revista La Mira del Éxito? La parte privada, a grosso modo, ha hecho, ha plasmado un pequeño circuito turístico, un recorrido. ¿Crees que sería difícil para nuestras autoridades hacer algo similar ya con, digamos, con mejor calidad tal vez, o con mejor información? Lo que siempre se debe es saludar y reconocer el esfuerzo de cada empresario que hace todo lo posible para promover desde sus posibilidades, ¿no? Juan, seguimos comentando lo que tenemos en pantalla, nos compartes la siguiente imagen. También ya lo conocemos, las cataratas de La Mashiaco. Sí, es una entrevista ahí de Panamericana. Hemos visitado el equipo de Panamericana para difundir, justamente, el año pasado, para celebrar la Semana Santa, ¿no? Ya que hoy es una de las fechas importantes en la provincia de Turismo, en la provincia de San Martín. Desde el 2021, déjame mencionar, Peter, hablando de Turismo. Bueno, Tarapoto tiene categoría H12 de aeropuerto para 14 vuelos diarios. Ok. Entonces, permítame decirte que ha ingresado en el 2021 170 mil turistas, casi llega a un millón. 170 mil turistas. Esto es una de las cifras más reconocidas en la región de San Martín, ¿no? Se han hecho 36 millones de soles. Entonces, uno de los años más fructíferos de la región de San Martín, específicamente en la ciudad de Tarapoto, ¿no? Entonces, se ha notado ahí el esfuerzo grande de la empresa privada en querer seguir promoviendo el turismo desde sus posibilidades, como te voy a repetir. Pero, igualmente, las autoridades han puesto también el apoyo para poder conseguir y hacer el mejor plan. De todas maneras, el aporte, la parte privada siempre es fundamental. Continuamos con las imágenes que tenemos. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen, Juan Carlos? ¿A quién nos vemos aquí? Bueno, es una de las imágenes que compartí, amigo. Justamente estoy con la Embajada de Canadá. Es una de mis primeras participaciones en San Martín, Jutes, Lago Lindo. Cuando yo trabajaba con el señor Carlos González, de Corporación Turística Amazónica, me ha dado todo el espacio en San Martín, de los hoteles más grandes que hay en la Amazonía. Y no dejaba de ser mi participación del día a día. ¿Cuántos años tenías ahí, Juan Carlos? Te vemos bien pichoncito. Ahí tenía 21 años aproximadamente. Ya estaba en el mundo del turismo mucho. Y nuestra jerarquía, nuestra experiencia nos llevó a ese escenario. Me habían buscado para... Me dijeron, estás viendo la Embajada, tienes que acompañar. Entonces, es una de mis primeras experiencias en contacto con gente de mayor jerarquía del mundo. Alucinante, podría decir yo. A ver, ¿qué tenemos en la siguiente imagen? ¿A quiénes podemos apreciar ahí? Ya más local, muy conocido. ¿Quién no conoce esta catedral? Ahí hemos hecho el fun trip, como te decía. Nuevamente, voy a mencionar... ¿Con los operadores? Sí, con los operadores. El nombre de nuestro gran amigo Ríder, el nombre de emprendedor de turismo, se puede subir en aguas y día a día lucha por hacer un mejor, por este rubro. Y hemos hecho una alianza gracias a él, ¿no? Han venido las agencias de viaje, para poner también en sus abanitos de programas, al destino de Yurimaguas como uno de sus principales objetivos en la ruta del corredor turístico en el Amazonas. ¿Se ha logrado algo, Juan Carlos? Sí, hace poco hemos venido. Más adelante tengo una foto a ver si vamos a llegar a eso. Hemos venido ya con Lija Tours, en la nueva Xavier. Ahí está justamente. Ok. Esa es nuestra primera visita, que hemos venido, gracias a Tuto, del Fun Trip. Ok. Justamente, hemos venido con el Hotel Río Guayaga, y fuimos al lado Cuipari. Ellos son muy entesismados de este lugar, y estamos próximos a seguir viviendo, porque tú sabes que los proyectos, los planos, eso siempre es en el largo plazo, ¿no? Solo hay que tener paciencia, porque de hecho que Cuipari va a estar ahí, ¿no? A ver, ¿dónde estamos aquí? Bueno, amigo, Peter igual es en... ¿Un valle? Sí, es la parte, una zona volcánica en San Martín, y nosotros le llamamos Miracochas. Estamos un grupo de chicas que justamente viven en Estados Unidos, y ellos también hablan inglés, o están en el nivel B2, me decía ella, y estudian la lección comercial. Ah, mira. Y entonces, también interesados en turismo, y es un día donde hemos coincidido con ellos, y bueno, he tenido la oportunidad de liderarles en este caso, y hacerles conocer la maravilla que tiene la Amazonía de San Martín. A ver, si compartimos la siguiente imagen. Siempre quiero hacer un realce aquí, siempre estás acompañado de chicas. Qué afortunado eres. Es que siempre vienen chicas a mí. No, ahí, una foto, Peter, tenemos a Marisol, y tenemos a Sara Werfeld, justamente la periodista de New York Times, una revista internacional. Un privilegio también de compartir ahí una experiencia grande de traductora. No le tengo el enlace hasta ahora, estoy esperando de ella, porque hemos aparecido seguramente en otros espacios internacionales, porque hemos cumplido un rol importante ahí para difundir el tema de protección y conservación de la Cordillera Azul. ¿En dónde estás? Ahí estamos, justamente al frente del Parque de los Héroes, ahí es el río Guayaga, al otro lado está Cordillera Azul. Déjame decirte que Cordillera Azul también es parte de la región San Martín, con parte de Guanduco, San Martín, Loreto y Ucayali. Entonces la parte sur es parte de la región San Martín, justamente nosotros estamos enfrente de eso. Hemos promovido desde Chacita la importancia que tiene este patrimonio natural. Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos un vídeo, ¿eso es Kuipari, Sanango o estás en Samiria? Pakai Samiria, un tremendo gusto con nuestros amigos holandeses, justamente venían muy interesados en conocer Pakai Samiria, ya que Pakai Samiria es el humedal más grande que tiene Sudamérica y para ellos es muy interesante, porque explorar Pakai Samiria es encontrarnos con la naturaleza y full vida silvestre, es extraordinario. ¿Has llegado a conocer el lago Rimache? En eso estábamos, un día te comenté que salió justo Amazon Walking, una empresa de chachapoyas, creo que no lo logró, te decía que veníamos con 15 alemanes. Es otra de las zonas de los humedales más grandes que existe, creo que en el mundo, Juan Carlos. Está considerado como un lago Ramsar, de categoría internacional. Ojalá tengamos la oportunidad de visitar Rimache pronto, estamos haciendo algunas coordinaciones y de todas maneras vas a ser invitado, porque necesitamos analizar ese espacio. ¿Qué podemos hacer más allá de nuestro Rimaguas? Tal vez pensando quizá ambiciosamente en un territorio más amplio. Juan Carlos, permíteme hacer pausa comercial necesariamente en la televisión, es propicio hacerlo. Pausa y regresamos. Esta secuencia llegó, gracias a... Tengo un poco más imágenes que se pide en la televisión, porque en el mundo sigue funcionando. Quiero hacer un agradecimiento enorme y un reconocimiento también a nuestro amigo Fortini A quien pertenece esta obra maestra que tenemos detrás de nosotros Y de hoy en adelante va a formar parte de nuestra escenografía Fortunato Mesa Julián, artista plástico La próxima emisión estará con nosotros nuevamente porque ya tuvimos la oportunidad de compartir con él en otro espacio Así que la próxima semana él está con nosotros y nos va a contar un poquito de la historia que hay detrás de cada uno de sus cuadros Y también un poco abarcando el rubro que hoy tocamos Así que continuamos con Juan Carlos Maniguari, guía oficial de turismo reconocido internacionalmente Aquí en Yurimaba hace muy poco nos comentaba tras la pausa Y es cierto, eso puedo decir, en Yurimaba hace muy poco te conocen Por más te conocen San Martín, Iquitos y nuestros amigos que vienen de fuera Yo quisiera ver tu lista de contactos, Juan Carlos Cuántos contactos fuera del Perú tendrás Sí, tenemos muchos amigos en extranjero Como te decía, estamos avanzando despacio Empecé a lograr los objetivos Seguramente este año será este gran trajín que nos dio el proceso de los de andar Pero lo vamos a conseguir, estamos en eso, no me adelanto ahora Te decía próximamente quiero lograr esto para poder difundir Porque estamos en camino, déjame asegurarte que así está Espero con mucha emoción, con mucha energía esto que se dé Y gracias a los contactos que tenemos en la lista de amigos Esto seguramente se va a consolidar este año Y de todas maneras comparto el pensamiento que tienes A veces no hay que adelantarnos a lo que se viene Y mejor es presentar lo que ya tenemos Entonces eso es lo mejor Quizá como parte del misticismo, de la sorpresa Y llegamos a este comentario Puesto que comentábamos en la pausa De tus tantos conocidos que tienes Que en algún momento ya te habrían hecho la propuesta de llevarte fuera ¿Cuántos esfuerzos no te habrían llegado de esa magnitud? Sí, Peter, mira, está bien yo con mi lado de rol de traductor Estoy en contacto siempre en el escenario extranjero Que utiliza diferentes extractos sociales Pero no se puede ir sin dejar algo en nuestro lugar de origen Un legado al menos Un legado Y también déjame decirte que necesitamos prepararnos más Para poder estar en el escenario más grande Ese es un pensamiento de un líder, puedo decirlo Tienes esa cualidad Sí, has mencionado que soy guía oficial en carrera Pero aún estoy viendo ciencias políticas Ya mi inglés se está enfocando más en el tema de justicia, derechos, virtudes y leyes Entonces mi inglés va abocado más allá Pero no deja de ser el turismo parte de mi pasión Es parte de mis rutinas Y no lo voy a dejar desapercibido Es grande para estar en ello Pero como te estoy diciendo, es un comenzar Estamos en el inicio Creo que estamos muy predispuestos a ponernos las ganas El entusiasmo y querer superarnos cada día Y me gusta eso De todas maneras tenemos que ir de peldaño en peldaño Forjando bien nuestras bases Agradezco que me expliques esta foto A quien vemos aquí Y espero que lo hagas en inglés Hay muchos de los que nos están viendo amantes del inglés Tal vez les motives a practicar un poco en sus casas Tras escucharte No, sí, el inglés Bueno, el inglés es un idioma muy común Que se practica, que se habla Como estás en la semifinal Por ejemplo, ahí tenemos un grupo de amigos Están en Sanango Están en Sanango Un grupo de amigos Un día interesante ahí donde hemos explorado todo lo que es la parte del agua Sanango Llegaste en verano, puedo darme cuenta Ah, sí, estaba muy bajo el agua Y entonces un poco de dificultad hemos tenido ahí Pero hemos llegado al pueblo para hacer un poco de caminar ¿Ellos de dónde venían en esta oportunidad? De Estados Unidos Querían conocer San River Camu Camu Ya que Loreto es una de las regiones Con mayor porcentaje de costemas acuáticos Entonces era posible encontrar ahí en Sanango Y justo subimos y encontramos el Camu Camu Es una fruta muy conocida De todas maneras, rica en vitamina C Mucho más que el limón Oye, hablando del limón Está bien cotizado estos últimos días Puedo ver las redes sociales No, no es que en los últimos días Peter mire el limón Me decía un amigo brasileño El señor, ¿por qué usted no se dedica a sembrar limón? Pero hay de ceviche Ajá Entonces, ¿por qué ese es un negocio libre, abierto? Oye, Juan, pero 30, 60 soles el kilo creo que vi En el norte de nuestro país Y acá estamos quizás desperdiciando Estamos perdiendo un negocio Bueno, no nos desviemos del tema Es un tema también interesante Pero a ver, ¿qué más tenemos por aquí? También esto está acá en Yerimaguas ¿Quiénes comparten imagen contigo? Ahí tenemos un grupo de amigos Que vienen a hacer una labor social Chicos involucrados en el Camino de Dios Como siempre, ellos asumen el rol voluntario De poder dinamizar el trabajo En el apoyo y la solidaridad A los que más necesitan Entonces, estamos acompañando a ellos Porque hablaban inglés Y ha sido una oportunidad De poder participar en ese día Qué interesante Tu vida te ha permitido Y tu profesión te ha permitido Conocer a muchas personas Y de seguro Las personas que faltan Por llegar a utilizar tu servicio Y a compartir quizás Sus vivencias contigo ¿A quiénes más tenemos acá? ¿Con quién estás ahí? Bueno, ahí tenemos Un amigo del Reino Unido Él es Alan Justamente, él es autoridad En el Reino Unido Es gobernador Gobernador Sí, entonces venía para acá Y, mire, increíblemente A veces no sabemos Con qué tipo de gente estamos Y, por supuesto, En el trayecto En el proceso de un día Exploramos más sobre ellos Y entendemos realmente Con quién estamos tratando ¿No? ¿Y cuál es su fin de repente? Y descubrimos eso A veces yo digo yo No, necesito fijar al extranjero Pero espero culturas Te has rodeado con autoridades De talla internacional Y quizás muchas veces No nos lo sabías Sí, no se sabía Y aquí más tenemos por ahí A quién podemos apreciar En esta imagen ¿Quién es Sanango? Bueno, esto es también El lago Sanango Sí, el lago Sanango Ahí está María Belén Una amiga limeña Que siempre trabajo con ella también Me mandé extranjeros Muy interesados en Urimagos Te gusta el panorama El ecosistema que tiene Urimagos Siempre El lago Sanango He tenido oportunidad de visitarlo dos veces Y también veo Que es un potencial turístico Puesto de que La accesibilidad es Más directa No se tiene que estar Haciendo mucho Trajín o transborde Como el de Kuipari Que hay que irse Vía fluvial Luego terrestre Salvo las veces En extremo invierno Que se puede ingresar Aunque creo que ahora Ya no Mucha guama existe En esa ruta O ya la habrán limpiado No tengo entendido Tenemos un problema Peter En el destino de Urimagos Déjame decirte Que esta es parte De nuestra dificultad Nuestras debilidades De la propuesta de Urimagos Como venía Nuestro caracol Porque en la época De pacientes Un poco Que nos dificulte El acceso Debería haber Otras alternativas Para llegar a estos lados Seguramente Caminatas Que el turista Lo pueda hacer Claro que si El turista Le encanta El turismo vivencial Entonces Que mejor Que caminar Por medio de la selva Por medio de la Amazonía Sería una alternativa Fenomenal Para este tipo De turismo Estas ¿En dónde aquí? Bueno En esta oportunidad Estamos en No parece ahí Los chicos Porque venían ellos En caballo Fueron Estrangeros jóvenes Pero igual no querían caminar Querían vender en caballo Nos fuimos a A Carajías De ley La arqueología Se hace Presencia ¿Dónde? Perdón ¿Dónde es Carajía? Carajía está justamente En Cruz Pata A más de 3.000 metros O en el mar Con la zona De este También Por ahí mismo Se entra A Kiocta Pero primero Tienes que llegar Ahí en este caso Cruz Pata A ver De ahí Para ubicarnos Un punto más cercano Y más conocido ¿Está dónde? En San Martín No, está en Amazonas 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 Digamos Chachapoyas Chachapoyas De ahí para adentro Si te vas con destino A Cruz Pata Pero Como sabemos Ahí cerca No más Están las cavernas Una de las cavernas Es Kiocta Y lo que estás operando Ahorita ¿No? Este Entonces Cada un kilómetro Encuentras cavernas Ahí ¿No? Pero en este caso Este Tu principal destino Y viajes Era La carajilla Excelente Tenemos Otra imagen Con Quienes Estás acompañado Aquí Bueno Esa foto Es igual A este La periodista De Estados Unidos Porque igual Ahí hemos hecho También Difusión Sobre La cultura Que tiene Chachupa Y sobre todo Su producción Y también Su trabajo Que hace En el tema De cerámicas ¿No? Ahí están Las señoras Artesanas Que vienen Trabajando Con el Ministerio De Cultura Durante Nuestras Festividades Patronales No estuviste Presente Estaba Estaba Y Que bueno Digo yo Porque Te hubieses Llevado Quizá Una decepción Bien grande No solo yo Sino muchos Pensamos De que Ha sido Muy pobre Y poco Preparada En nuestras Festividades Bueno Para la nueva Gestión Auguramos Que el próximo Año Sea mucho Mejor Puesto De que Nuestra ciudad Se merece Un trato Mejor En nuestras Festividades Y más Que eso Fue nuestra Vigésima Novena Semana Turística Y no se Viste mucho Apogeo Turístico En estas Fechas Juan Carlos Juan Carlos Yo te agradezco Una vez más El espacio Que me brindas De tu tiempo Y poder compartir Y bueno Y agradecemos Que estás Por Yurimaguas ¿Qué proyectos Tienes estos últimos Días? ¿Para dónde Estás yendo? No es que Estamos en Yurimaguas Justo porque Queremos Estamos apoyando Acá A la universidad La UCB Tenemos los chicos Que van a viajar En noviembre Y estamos Organizando Sus temas De embarcación Fluvial Son como 30 estudiantes Que vamos a partir La primera semana De noviembre Bajo La dirección Bajo El liderazgo De Tomás Potrina Un amigo Enseña En la universidad Turismo También Hemos conocido Años En Puerto Palmeiras En el doctor Carlos González En el padre Descanse Entonces Le interesa Mucho a él Que los estudiantes De turismo De la UCB Conozcan Uno de los destinos Más importantes Que tiene El circuito Nororiental ¿No? Este Estamos hablando Específicamente Partiendo desde Yurimaguas Desde Yurimaguas Tenemos ya Este El programa Este Carapoco Yurimaguas Y lagunas Si justamente Estamos viendo Todo el tema De transporte Entran a Pacaya Samira Si entramos A Pacaya Samira Por cuatro días Muy bien Entonces Estamos viendo La mejor posibilidad Este Para poder llegar Al destino ¿No? Ya que es un buen Grupo de jóvenes Que necesitan conocer Más del turismo Que se tiene acá Es necesario Es necesario Porque su material De trabajo Está acá La Amazonía Es un material De trabajo Y eso Tenemos un amplio Bastión Por explorar Juan Carlos Una vez más Te agradezco Por el espacio Que nos brindas Aquí Y esperemos Que no sea La primera Ni la última De tenerte acá Un personaje Muy interesante Y contienda El hogar Palabras finales Para el público Que nos acompaña El día de hoy Este Peter Este Gracias Nuevamente Esperando Que Que ha sido Un diálogo Una Una conversación Que hemos tenido Que personas Escuchen La importancia Que tiene Este rubro Del turismo Ya que No es fácil De hecho Porque Tienes que tomar Mucho esfuerzo Como todo Como todo Emprendimiento Pero siempre Pensando en positivo Seguramente Vienen cosas nuevas Como he dicho En Yurimaguas En Alta Amazonas Y también Decirles A las autoridades Que se ponen Las pilas Porque Es una actividad Multiplicadora Económicamente Decir En el futuro Que el turismo Es una de sus bases Económicas De Yurimaguas Sonaría bien Porque ayudaría Mucho A diferentes pueblos Y sobre todo La ciudad En crecer Comercialmente Y turísticamente Agradeciendo Grandemente Deseo los éxitos Aquí también Y seguramente Va a haber Una próxima visita ¿No? Siempre y cuando Nos comunicamos Con anticipación Y coincidamos Con una fecha Interesante Que sea Para poder conversar Como ahora Lo hemos hecho Por supuesto Por supuesto Que sí Estuvimos Con Juan Carlos Maniguari Guía oficial De turismo Bueno Y estudiante De ciencias Políticas Últimamente Nos comenta Vamos a comercial Y regresamos Con la parte final Este programa Esta secuencia Llegó Gracias a ¡Suscríbete! Muy bien Gracias a todos Aquellos que nos Hagan acompañado En esta emisión Y por supuesto Que sí Agradeciendo A la Casa Televisiva Que nos alberga Viva Televisión En el Canal 20 En Cable Yurimaguas En el 1.5 En la Señal Digital Y otras cableras Y cómo no Agradecer A nuestro productor Director Rolando González A Dicey Pérez Y En algunos momentos Las imágenes De Manuel Bermeo Nuestra presencia Hasta aquí Y Dios mediante Hasta El próximo sábado Por este mismo espacio Gracias por habernos Acompañado Les deseamos Un excelente Fin de semana Disfrútenlo al máximo Y a propósito Mañana Domingo Estamos visitando La localidad De Muniches Estaremos trayendo Imágenes Para compartir De nuestro recorrido Todo el equipo De Peter Piña Presente Y algunos amigos También de otras Casas Televisoras Estarán con nosotros Que disfruten Este fin de semana Buenos días Nos vemos en el próximo sábado